Junk Box Año 2058 La humanidad envía un escuadrón de exploradores para rastrear el universo Objetivo, contactar con nuevas civilizaciones Tripulación, los tres seres humanos más preparados de la Tierra Un futbolista de Arkansas Una modelo rumana Y un becario de la NASA mitad coreano, mitad robot No se pierdan un nuevo capítulo de El Día en que los Humanos Llegaron al Planeta Transmórfic Tendríamos que poner un váter en la nave Cada vez que abro la escotilla para mear fuera se me salen los ojos de las órbitas ¿Pero quién sois? ¿Qué hacéis en nuestro planeta? Venimos de la Tierra, somos humanos ¿Qué sois vosotros? Mi nombre es Orinus Prime y somos Transmorphins Robots extraterrestres que se transforman en cosas Posición de ataque Robots extraterrestres que se transforman en objetos de la Tierra sin haber estado nunca allí Sí, ¿y qué pasa? ¿Pero quién ha pensado esta mierda? ¿Y quién construye los robots? ¿Pero serán cabrones? ¡Es una magnífica idea! Nos han prometido que harán una película de robots de Smorphins y seremos los protagonistas ¡Ya está bien! ¡Repiéranse en avance! ¡No hagan los móvins! Nos quedaríamos chicos, pero tenemos un compromiso súper importante en el planeta de las fotocopiadoras ¡Comandante! ¡Se escapan! ¡Que venguen los losos! ¡Venga! ¡Venid a por mí si tenéis agallas! ¡Vamos, cabrones! ¡Os voy a agrapar las piernas! ¡No huyáis, cobardes! ¿Dónde vais? Queridos amigos, no importa, quedan muchos planetas por descubrir Pero eso será en un nuevo episodio Hasta entonces, que os den ¡Oh, cabrones! Esta en un nuevo episodio